Tiene la palabra la diputada Paula Oliveto. Gracias, señor Presidente. Mire, creo que todos los militantes, porque nosotros somos militantes políticos, tenemos que irnos de acá con la convicción de que tenemos un acuerdo profundo. Que las Fuerzas Armadas tienen que estar subordinadas al poder civil. Que cuando así no pasa, se rompe el orden institucional y se lesiona de muerte a la democracia. Y eso acá y en la China se lo llama golpe. Golpe a las instituciones, golpe a la voluntad popular, golpe al sentimiento de un pueblo. Ahora, también tenemos que acordar todos nosotros, como militantes políticos, que no respetar el voto popular también es deslegitimar el Estado de Derecho. Y es atentar contra el orden constitucional y es lesionar a la democracia. La democracia se asienta en el respeto del voto popular, el respeto a las instituciones y la búsqueda de alternancia. Y esa es una discusión que también tenemos que dar. ¿Qué pasa cuando determinadas élites, sean de izquierda o de derecha, representen lo que representen, se creen con derecho a eternizarse en el poder? Como decía de IMAS en su libro Los que mandan. Y eso es un debate que tenemos que dar. Y es una pena que nosotros como diputados de una nación que se bancó como se bancó la lucha para obtener nuevamente la democracia, no podamos llegar a tener ese consenso. Y el Estado de Derecho no se define de una manera u otra según quien lo infringe, si es de derecha o si es de izquierda. Si tuviéramos ese pensamiento, tendríamos un pensamiento chiquito, de corto plazo y no digno de la banca que ocupamos. Mire, señor Presidente, yo fui parte de la juventud radical que marchó contra el indulto. Apoyé, sostuve y quise al gobierno de Raúl Alfonsín, que fue el que definió el juicio a las juntas. Soy parte de un partido que se creó cuando votó en contra a los poderes extraordinarios a Domingo Cavallo. Yo no tengo ningún problema en discutir lo que es la democracia. Y me parece horrible que nos corramos entre nosotros, compañeros de banca y diputados que representamos el mandato popular. Nosotros condenamos el golpe, nosotros condenamos la violencia, nosotros queremos libertad para Bolivia en el sentido amplio, que los bolivianos se puedan expresar libremente, que haya elecciones transparentes, que no se quieran eternizar ningunos en el poder, que se respete la división de poderes. Y eso tendría que habernos unido como miembros del Parlamento Argentino para ser muy fuertes y concluyentes, porque nosotros sabemos qué pasa cuando las expresiones políticas no se definen claramente de lo que es el deber ser. Miren, cuando algo está mal, no importa si gobierna Evo, si gobierna Piñera, si gobierna Maduro, si gobierna Macri, o si gobierna quien gobierne. Si nosotros no tenemos claros los principios que debemos defender, pronto nos encontraremos debatiendo otra parte de la historia. Ojalá que eso no suceda, siempre vamos a defender la democracia, porque así nos define como personas y como dirigentes políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.